Y la Embajada de Estados Unidos celebró el Día de la Independencia con un concierto en conmemoración al 4 de julio. Esta actividad también se llevó a cabo en el marco del Festival Amistad en Acción. Veamos. Diversas melodías deleitaron a los asistentes, quienes celebraban la independencia del país norteamericano y ratificaban los lazos de amistad con nuestro país. Como estamos celebrando el Día de la Amistad entre El Salvador y los Estados Unidos, tenemos un programa especial este año. El derroche de música estuvo a cargo de la Sinfónica de las Américas de los Estados Unidos y el coro y la Orquesta Juvenil del Polígono Don Bosco. Las autoridades estadounidenses reafirmaron que las relaciones entre ambas naciones continúan fortaleciéndose, pese a algunas diferencias entre los gobiernos. En cada relación hay ups and downs, arriba y abajo, ¿no? En cada país. Y cada país tiene algo que un día vamos a estar con diferencias. Pero seguimos, hablamos. Estados Unidos sigue apoyando a El Salvador con diversos proyectos en beneficio de los más necesitados. Hicimos eventos, preparamos escuelas, limpiamos cosas, trabajamos juntos en muchos eventos y proyectos conjuntos. La embajada celebra 241 años de libertad y lo hace con música y un espectáculo lleno de colorido, que es gratuito y abierto al público. Ya fuimos a Santa Ana, Huachapán, Soyepango y seguimos, y Jutepeque ayer, y seguimos después, mañana salimos para Ciudad Delgado y después terminando serie de conciertos en Soncinate. Para finalizar, la embajadora de Estados Unidos mostró su alegría por el nombramiento como cardenal de Monseñor Rosa Chávez. Bueno, creo que es un momento de orgullo para El Salvador y deseamos lo mejor. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.